esto es entonces amigos esta preciosa máquina vamos a proceder a su conexión vamos a vamos a ver primero si el control trae algo de batería si trae un poco de energía viene precargado ahora hace falta ver si está sincronizado con la consola o si hay que hacerlo por aparte procedemos a conectar desde esta parte bien el cable hdmi no lo voy a usar en este momento porque esta es solamente como les digo esto es solamente la televisor temporal donde sólo es para hacer estas pruebas las primeras configuraciones que voy a conectar en este telé realmente lo usará en otro televisor entonces el cable original hdmi de él no lo voy a usar en este momento voy a usar uno de play 4 que tengo conectado a la consola pero si voy a necesitar el cable pues de corriente el de él va así que vamos a ir haciendo eso hagámoslo junto vamos a ver siempre es recomendable usar pues los los cordones los cables todo lo original que trae la consola con el usarla con eso eso voy a intentar hacer voy a para esta prueba voy a usar el cable de corriente porque se tiene que ser muy importante ahora tiene que estar como es su respectivo cable evitar cualquier mal voltaje web este va para acá en el hdmi el cable de red lo voy a conectar hasta después ya lo tengo listo acá el cable de red con internet voy a esperar un momento antes de conectarlo vamos a girar la consola antes de hacer la conexión lo que veo es que esta consola voy a usar acostadita voy a tener que comprar una base para ponerla acostada pero lo bueno es que la ventilación la trae a los lados no le perjudica nada para ponerla acostada muy bien vamos a conectar a la corriente por acá por acá tengo un toma ya lo tenemos a la corriente ya lo tenemos conectado al televisor va para este primer encendido voy a poner el tele ya allá dice arriba ps5 ya lo detectó como playstation 5 está en el hdmi 2 vamos a proceder este encendido amigos primera vez vamos a ver qué tal vamos a ver cómo funciona vamos a ver el botón del centro si viene preconectado no pasa nada significa que el control no viene conectado a la consola así que vamos a proceder a tocar el botón de abajo que es el de encendido de un pipí y vean qué hermoso tiene una luz acá miren qué bonito cómo se refleja en lo blanco también ahí tenemos el logo vamos a ir volumen para oír el encendido como es vamos a ver ah qué cosa tan bella voy a bajar voy a ponerla acostadito para que me torpe ese es el primer encendido gracias por acompañarme en este momento primer encendido de esta belleza bien ahí sí nos exige el control y no está sincronizado si lo toquemos al centro pero pues ya detectamos que no está sincronizado así que vamos a proceder a conectar al cableado entonces este puerto esto sería acá en la parte de enfrente conectamos acá verdad el usb y esta otra apunta pues en el control así ahora presionamos dice ahí el botón del centro dice conectado presionamos ven que enciende las luces ya como está cargando ok que presionemos aquí como no me apuro como no me apuro español latinoamérica botón español españa español es de españa tíos pero vamos con este español latinoamérica presionamos botón quieres continuar con el lector de pan no continuo no desactivar ahí nos dicen las conexiones que hay configura configurar conexión a internet selecciona una radio y fío conecta un cable de red lan a tu ps5 vamos a ver donde dice configurar manualmente o hacerlo más tarde mire tiene la opción de hacerlo más tarde esto me parece interesante vamos a ir a la opción de hacerlo más tarde para ver si nos permite jugar ahora dice que ajuste el área de visualización los círculos deben rellenar la pantalla sin mostrar bordes negros si los círculos aparecen recortados eso o si se ven bordes negros pulsa los botones hacia arriba y abajo para ajustar el área de visualización bueno ahí está bien ahí está muy bien a aceptar ajustar hdr 1 de 3 ajusta la configuración de alto rango dinámico de tu ps5 para optimizar la calidad vamos a ver volumen acá pero no está gritando aunque ajusta la configuración de alto rango dinámico hdr de tu ps5 para optimizar la calidad de vídeo de tu juego pulsa el botón hacia arriba y el botón hacia abajo para ajustar el brillo hasta que el símbolo apenas esté visible creo que se refiere a este símbolo así que vamos a hacia arriba vamos a ir desapareciendo ahí sería verdad o por ahí ok estamos siguiente ahora ajusta esta configuración una vez más 2 de 3 puse el botón hacia arriba y el botón hacia abajo para ajustar el brillo hasta que el símbolo apenas sea visible bien vamos siempre hacia arriba vamos a ir hacia abajo que pasa no sólo se ve más intenso entonces sería hacia arriba ahí sería verdad otra vez una última vez puse el botón hacia arriba y el botón hacia abajo para ajustar el brillo hasta que el símbolo apenas sea visible sería ahí verdad apenitas que se mira muy bien aquí para aceptar inserta un disco de juego si tienes un disco de juego inserta la hora y lo instalaremos mientras tú continúas con la configuración no hay disco entonces no tengo disco no no me vino con disco entonces no pasa nada vamos a configurar la zona horaria sería menos 6 porque es a américa central vamos a ver si está américa central por acá centroamérica y está justo en menos 6 control la cantidad de energía que consume tu ps5 y las funciones disponibles en modo de reposo bajo consumo de energía dice y personalizado que dice que bajo consume consume menos energía con algunas funciones desactivadas no aplica actualizaciones se descargarán entrarán cuando la consola esté encendida no carga los controles dice en este modo vamos a usar ese modo vamos a la optimizada siempre aplica teniendo más reciente a duras de cola tu juego ya que podría cerrarse durante una actualización se enciende de forma remota al conectar a través de playstation app o del uso a distancia carga los controles al entrar en el modo de reposo consume más energía ese no voy a usar de en medio me gusta personalizado no me interesa puede entrar ahí aceptar ahora un acuerdo de licencia vamos a poner que aceptamos no sé qué dice pero seguro lo aceptamos si lo rechazamos sanos de gente ok dice que agreguemos un usuario usuario 1 dice vamos a ponerle un nombre a ese usuario vamos a ponerle no sé no sé cómo se escribe mayúscula aquí hacia aquí ps 5 0 0 1 así se va a llamar listo una carita allá arriba dice que está bien ps 5 0 0 1 confirmar y continuar lo que pasa quiero entrar al menú a ver qué pasa luego conectamos a internet y vamos a lo demás ahí está entrando bueno ahí viene un jueguito hasta playroom puedo jugar ese jueguillo que viene como como gratis ahí está no hay nada no hay juegos no hay nada por ahí y ya estoy listo para jugar está la consola conectada aquí deberían aparecer los juegos pero sólo está este astro playroom ya que viene gratuito pre instalado en la consola yo voy a instalar esta belleza de juego más tarde voy a cambiar este código para pero voy a buscar un perfil primero a ver con cuál lo pongo por el momento voy a proceder a conectar a internet y vamos a este paso entonces cómo conectar la consola a internet a través del cable de red bien buscamos el cable como este buscamos la ranura de donde estaba de red está por acá lo conectamos y bueno vamos a ir a configuración a ver qué pasa a ver qué dice ahora muy bien no nos sale nada todavía está conectado configurar red dice abajo ahora sí así que vamos a presionar equis ahí estado de conexión dice tu ps5 no está conectado a internet vamos a configurar y nos vamos para allá vamos a configurar conexión ahí nos pregunta si vamos a conectarnos a las redes tengo las redes inalámbricas pero lo voy a conectar a la red la han cableado para hacer más rápido todo presionó x a conectar y esperamos a ver bueno listo y dice y lo primero que me dice es que hay actualizaciones pendientes presionó círculo para regresar al menú y ver esas actualizaciones que dice que hay todavía no se ven aquí ah bueno no aparece como conectado a internet porque no he puesto un perfil pero voy a iniciar justo ahora una conexión a internet vamos a ver vamos a iniciar sesión voy a poner una de las cuentas voy a poner una cuenta de las que tengo en playstation 4 voy a poner una cuenta aquí en playstation 5 mi cuenta de play 4 la que he usado durante varios años tengo varios juegos comprados y pues vamos a ver si funciona de manera correcta aunque me está diciendo que hay una actualización disponible actualiza dice el software del sistema para usar las funciones de red si tú u otro usuario está jugando ahora mismo en esta especie 5 selecciona actualizar más tarde y asegúrate de guardar primero el progreso del juego bueno eso significa que no puedo conectarme todavía a poner la cuenta mientras no actualice así que voy a poner continuar para que proceda a la actualización el software del sistema de tu vez en conectar ps5 se actualizará tu ps5 se reiniciará y comenzará la actualización actualizar y esperamos entonces esa actualización como ven pesa un giga pero bueno va bastante rápido descargando y mene que mene que desde que desde que la conecta a internet que hace unos par de minutos pues ya lleva más de medio y llega entonces qué tal si la dejamos actualizar eso es todo entonces para actualizar la consola lo único que hay que hacer es tenerla conectada a internet y automáticamente empieza la descarga ni siquiera hay que poner a hacer alguna configuración especial él sólo empieza a actualizar esperemos unos segundos entonces a ver qué pasa por mientras vayamos revisando esta cosa tan bella que me vino acá junto con el pedido esto ya sale en español verdad así que vamos a proceder al unboxing de estos vamos a esperar que eso se vaya actualizando ahí mientras abrimos este control acá puse la cuchilla vamos a necesitar otra vez bueno entonces mira amigo tenemos aquí el control de playstation 5 color rojo inhalante miren esta belleza intensifica tus sensaciones dice descubre una experiencia de juego más profunda e intensamente inmersiva que trae toda la acción al alcance de tus manos tenemos la playstation 5 está actualizando ahora dejemos que hay el proceso ya nos habían avisado que si va a reiniciar pues esperemos que se reinicie y procedamos a abrir esta belleza miren qué cosa tan preciosa hay mientras el paystation 5 en su trabajo de instalación actualización vamos a abrir este precioso control bien viene por acá creo que esto viene bien complicado verdad este de cerrar ya ahora sí ya se acabó la complicación como pegado esto creo que este viene como algo tenía mal puesto mal diseñado bueno vamos a ver sacar esta cosa bella bien dentro de otra caja si no aparece una caja dentro de otra vamos a ver si es así agarrar de acá si bien dentro de otra casa sería así entonces lo sacamos vamos a dejar esta caja por acá a un lado bueno más bien por acá para que no nos para ir viendo ahí cómo va la actualización el pay 5 ok la belleza veamos que viene dentro de la caja aquí está esta belleza vean qué cosa tan linda control son y playstation 5 mire qué belleza una combinación de color rojo vino con un negro mate qué cosa tan belleza vean ustedes vamos en comparación a estas pues si son iguales no hay mucha diferencia solo los colores también el color rojo que trae combinado porque lo negro pues sigue siendo igual veamos si viene otra cosa más aquí no no viene nada más no trae que habla de carga no trae nada pues eso va a ser por aparte bueno así que este es el cable más bien el control rojo playstation 5 edición rojo rojo vino con negro mate qué cosa tan bella bien vamos a ponerlo por acá también vemos los que con lo que nos vino esto y vamos a continuar poniendo el perfil voy a bajar el volumen bueno dice ahí que podemos iniciar sesión con un código qr o podemos ir a lo tradicional que es poner nuestro correo y nuestra contraseña para iniciar sesión yo lo que pienso es que voy a poner mi cuenta de playstation 4 aquí vamos a ver qué tal funciona a ver si puedo descargar los juegos que tengo comprados en play 4 vamos a averiguarlo justo ahora incluso tengo bueno tengo bastantes los mejores que han salido pues los he ido comprando como por ejemplo orison a dios de la guerra entre otros vamos a ver un charter vamos acá entonces vamos a poner este correo creo que es ahí vamos a ver bueno no 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 había que tocar acá no funciona porque el control estaba apagado ahora sí vamos a ver si me acuerdo del correo y contraseña i e e i ah 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 Bien, aquí tenemos ya el correo. Vamos a la contraseña ahora. Bueno, parece que todo va bien. Ahora vamos a esperar a ver qué tal. Sociable y abierto, así soy. Me gusta jugar bastante, ¿ok? Todo permitido, ¿verdad? Ok, aplicar. No nos vamos a tener demasiado en leer ahí, ¿verdad? Proteger tu cuenta, dice. Ok. Así que puedo poner una clave. Correcto. Entonces, sí, para hacer compras y eso sí voy a poner. Voy a usar el segundo. El primero es poner una contraseña para que nadie abra el perfil y no hagan nada. El segundo es que como ponerlo un poco personalizado. O sea, dejar que las personas sí puedan jugar con el perfil, pero que no puedan hacer compras o cambiar configuraciones importantes. Entonces, eso lo vamos a hacer después en configuración, dice ahí. Pues por ahora vamos solamente a elegir acá. Vamos a ver. Proteger tu cuenta con un nivel adicional de seguridad. Después de instruir tu contraseña, introduce un código de verificación en tu cuenta, en tu consola. ¿Cómo quieres decir los códigos? Vamos a ver. Hacerlo más tarde, ¿verdad? Ahorita no me interesa hacer esa cuenta. Tu contraseña enviaremos, dice, un código de verificación a tu número de teléfono móvil para que puedas acceder a tu cuenta. Usaremos tu número de acuerdo con esta política de seguridad. Vamos a ponerla ahí, vamos a ponerla, ¿verdad? Ok. Estoy preguntando mi número de teléfono, pues a ver si no. Ojalá que no me molesten con spam o algo así, ¿verdad? Si olvidas tu contraseña, enviaremos un código de verificación a tu número de teléfono móvil para que puedas acceder a tu cuenta. Ok. Bueno, lo voy a tener que hacer más tarde porque con mi teléfono se está grabando ahorita, entonces no vamos a poder hacer eso. Así que vamos a poner que esto lo vamos a hacer más tarde. Hacerlo más tarde. Configura, dice, una familia para personalizar la experiencia del menor con el control parental. Estos son algunas de las cosas que pueden hacer el control parental. Retiene contenido como los juegos y películas. Registre y limite el tiempo de juego. Usa un aumento compartido. Establece el límite de gasto. Ok. Eso no. Por ahora no. Descarga aplicaciones multimedia. Por ahora, pues, no me interesa ninguna de ellas. Voy a usar la consola para jugar solamente. Entró a su PC5. Software del dispositivo del control inalámbrico. Está disponible una nueva versión del software del control inalámbrico. Esta actualización será rápida y no será necesario reiniciar tu consola. Es posible que algunas funciones presenten problemas si no actualizan el software del control a la versión más reciente. Para actualizarlo, más tarde, vea configuración, accesorios, controles, sobre el dispositivo del control inalámbrico. Vamos a ponerlo a actualizar ahora. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Lo hacemos ya. Vamos a ver si eso es todo. Nos piden no desenchufar el cable. Parece que el cable lo vamos a usar frecuentemente. Está reiniciando el control, dice. Y parece que ahora sí todo está listo. Vamos a ver ahora si nos aparecen ya los juegos de la biblioteca. Vamos a entrar ahí. Instalados. No hay instalada mujer en la colección. Ah, miren lo que tengo. Miren qué belleza la que tengo aquí. Miren.